Esta la hice pa' ti Pantame una foto de coñuta Y ponte mervella, gata, me mandame todito pa' verlo Porque lo extraño Tírate una foto en el espejo del baño Porque esto está cabrón, cabrón, cabrón Esto suena, cabrón, cabrón Porque esto está cabrón, cabrón, cabrón Esto suena, cabrón, cabrón Porque esto está cabrón Soy uno más del montón Que le gusta perrear y fumar Tu tiburón, mami, tu tiburón Yo quiero perrear y fumar mi flon El DJ está cabrón, cabrón, cabrón La pica está cabrón, 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 cabrón Se me puso de púrra, garré la cintura Lo suena, que hermoso de moque Lo corto de melón, patrón, patrón, patrón Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Esto lo hice pa' la gata, pa' los perros Lo que le pongo a los fierros Lo que andamos a la calle Fletemos al entierro Lo que estamos matando pa' la jerquería Andamos a la perra, que era dana idea, yeah Ey Y ponte me belluga, belluga, belluga A mi emote, gotito, gotito, gotito y ponte me bellaga. Y ponte me bellaga, bellaga, bellaga. A mi emote, gotito, gotito, gotito. ¡Muy con un poco lo que me puso! Y la noto como que tú se le fue tenendo. ¡Oh! A mi mueve ese culo. Cómo le... Ponte me bellaga, bellaga. Cómo le... Ponte me bellaga, bellaga. Cómo le... Y me lo tira pa' atrás Y me lo tira pa' atrás Y me lo tira pa' atrás Suéltalo, mole libre, no me dé chatte Y me lo tira pa' atrás Que te quede claro